Somos Periodismo de Opinión, todo el acontecer mundial, para que usted esté bien informado. Suscríbase y active la campana para que reciba las notificaciones de nuestros nuevos videos. Hola amigos de Periodismo Objetivo Noticias. Es para nosotros un verdadero placer darles una vez más la bienvenida a esta nueva emisión. Como siempre les recordamos a todos nuestros amigos que si les gusta este informe, se suscriban a nuestro canal y nos envíen un like y por supuesto todos sus comentarios. Muchas gracias de antemano. El titular de esta noticia dice El hijo de Maduro es el nuevo zar del dorado venezolano. Una rara mezcla de varios ingredientes conforman el cóctel de malandros que controlan el arco minero del Orinoco venezolano. Allí operan los pranes, que son grupos de expresidiarios quienes han sido sacados de las cárceles del país por Iris Varela para ir a integrar los grupos de operadores mineros que rinden cuentas a la familia presidencial y particularmente a Nicolás Maduro Guerra, el hijo del dictador. Según el general retirado Clíber Alcalá, hacia el 2014 les contamos amigos, era el propio Maduro Guerra quien se desplazaba hasta la región, acompañado siempre por varios rufianes en los helicópteros de PDVSA. ¿Cómo les parece esto amigos? Para comprar oro a los mineros e indígenas quienes desde tiempos ancestrales se han dedicado a esta actividad. Continuamos. Desde antes de mediados del siglo pasado, el gobierno venezolano había llegado a un acuerdo con los indígenas pemones y otras etnias para comprarles todo el oro que saliera de las minas. Unos años después llegaron compañías extranjeras las cuales consiguieron contratos de concesión con el gobierno de turno para explotar el mineral precioso, por lo que las etnias indígenas se vieron desplazadas de su propio territorio. El oro era recaudado y llevado a Minervén, una empresa del estado que se encargaba de refinar el mineral para enviarlo a las bodegas del Banco Central de Venezuela. A propósito de esto amigos, es mandato de la constitución venezolana. Y hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la explotación minera estaba también a cargo de algunos particulares, quienes habían logrado conseguir concesiones con los gobiernos anteriores. Sin embargo, la situación fue cambiando con el paso de los años y particularmente después de la muerte de Hugo Chávez y al asumir la presidencia de Venezuela Nicolás Maduro, quien hizo acuerdos con grupos al margen de la ley para desalojar a la fuerza a los concesionarios y a las compañías que sobrevivieron después de la expropiación que hizo el comandante Chávez a los grupos indígenas mineros de la zona. Les contamos a nuestros amigos que en 2007, Hugo Chávez expropió a Cristales, una empresa canadiense, y le dejó tremendo problema a los venezolanos. Y hoy día es un lío jurídico que les cuesta más de 1.400 millones de dólares. A día de hoy, la recaudación del oro está controlada por Nicolás Maduro Guerra y este es el punto que queremos resaltar porque a través de varias empresas fantasma que comercializan el mineral enviándolo a los Estados Unidos y Europa por la vía de Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, las investigaciones de las agencias de inteligencia norteamericanas han logrado establecer que los testaferros de Nicolás Maduro, Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Discano están también involucrados en la comercialización ilícita de oro venezolano, quienes estaban utilizando el sistema financiero norteamericano para sus operaciones ilícitas. Ya estamos acostumbrados a ver estos personajes en todos los sucios negocios de Maduro, ¿no es así amigos? Otras rutas para enviar el mineral precioso a Europa es a través de Aruba, en embarcaciones que llegan a puertos españoles, en donde fue incautado un cargamento de oro procedente de Venezuela. En Miami también fue detectado otro cargamento en la nariz de un avión que procedía de Venezuela. El hecho es que la familia presidencial está sacando el oro del país ilegalmente y obteniendo miles de millones de dólares que van a parar a sus bolsillos. El precioso mineral ya no pasa por Minervén, compañía que estuvo paralizada porque ya no le llegaba oro para refinar. Por esto es que no quieren entregar el poder a esta gente, amigos nuestros. Sin embargo, hoy Minervén está recibiendo los residuos de la roca y las tierras que antes se desechaban de donde logran extraer aproximadamente un 30% de oro que también es vendido a las empresas controladas por Maduro Guerra. El nuevo negocio de Minervén está a su vez controlado por Tarek El Aizami y otros personajes que mantienen bajo perfil. Con respecto al Banco Central de Venezuela, sus bodegas ahora permanecen vacías debido a que ya no se canaliza ni se almacena el oro en él. Este turbio negocio fue denunciado por el diputado José Guerra, quien hoy permanece en el exilio. Por otro lado, representantes de la Asamblea Nacional Venezolana denunciaron este miércoles en Madrid el ecocidio llevado a cabo por Nicolás Maduro en la zona conocida como el Arco Minero del Orinoco y la zona amazónica rica en oro, diamantes y coltán, mineral que se utiliza en la fabricación de semiconductores, microchips y teléfonos móviles. El coltán es considerado hoy un mineral estratégico por su uso industrial y es llamado oro azul. De acuerdo con la delegación del Parlamento Venezolano que viajó a España, encabezada por Antonio E. Carri, la explotación de estos recursos se ha convertido en un ecocidio en el que están implicados la familia de Maduro, especialmente su hijo Nicolás Maduro Guerra y los militares fieles al gobierno venezolano que está provocando un grave daño ambiental. ¡Qué corrupción tan terrible! ¿No es así, amigos? En las zonas donde utilizan agua a presión para romper la tierra que luego es recogida para hacer tamizada, el daño es aún más grave, pues allí no vuelve a crecer vegetación y en algunos lugares se forman pozos que dan lugar al crecimiento de mosquitos transmisores de la malaria y otras enfermedades. Fotografías satelitales muestran miles de kilómetros cuadrados en donde solo se ve tierra sin vegetación. En rueda de prensa en Madrid, la subcomisionada presidencial de Guaidó para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Isadora Subillaga, explicó que en el marco de la Cumbre Mundial del Clima, una delegación de la Asamblea Nacional se ha reunido con países como Francia, Holanda, Canadá y Perú para denunciar esta situación que también llevarán hasta Bruselas. El arco minero del Orinoco es un área de 111.000 kilómetros cuadrados que equivale al 12% de la extensión del país. Está sufriendo una gran deforestación con la explotación minera del narcoestado venezolano y con ello se está destruyendo el suelo, haciéndolo más frágil, por lo que su recuperación va a ser prácticamente imposible, dijo Eugenio Chacón, profesor universitario e investigador en el área ecológica y cambio climático. Algunos ambientalistas dijeron que se necesitarían varios miles de millones de dólares y aproximadamente 100 años para conseguir su recuperación total. Chacón agregó que la deforestación está provocando el aumento de los gases de efecto invernadero. Aunado a lo anterior, el uso de mercurio para separar el oro de la tierra que luego cae a los afluentes del río Orinoco es una de las causas de contaminación ambiental, en concreto de las aguas y de los recursos pesqueros de más de 20 etnias que viven en la zona. Según denunció Chacón en la rueda de prensa, el uso de mercurio para separar el oro de la tierra que luego cae a los afluentes del río Orinoco es una de las causas de la contaminación ambiental, en concreto de las aguas y de los recursos pesqueros de más de 20 etnias indígenas que viven en la zona, según denunció Chacón en la rueda de prensa. Lo que vemos, amigos nuestros, aquí es que a esta gente tampoco le importa la vida de los indígenas de su país. El diputado opositor Américo de Gracia, quien tuvo que abandonar Venezuela para denunciar la situación del arco minero del Orinoco, aseguró que mediante los decretos aprobados desde el gobierno del fallecido Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, la explotación de esa zona ha pasado del 12% del territorio nacional, lo que correspondería a una extensión de dos veces Italia. Muy bien, amigos de Periodismo Objetivo Noticias, hemos llegado al final de este informe. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Nos despedimos y los esperamos en nuestro siguiente video. Hasta pronto. Periodismo Objetivo Noticias, su canal de noticias de opinión.